Toma otra No toco tomar el control Música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo a mil cantas Todas ellas menean Con Warner, Tibitón y ella se va pa' que la vean Raca, taca, 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 taca Raca, taca, taca, taca Ellas menean Raca, taca, 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 taca Ellas menean, ellas menean Menos locos tienen los palos tres padres Ellas menean, ellas menean Ellas menean, ellas menean Baila este flow violento Violent, violento Es el que te den es pa' mojarle espaldaba Si a la Miss le da con sacudir el montón Aprovecha, Raca, taca, taca Si a la Miss le da con sacudir el montón Aprovecha, Raca, taca, taca, taca Que aquí no vinimos a hablar Un lado menos pa'lante y la chava pa' atrás Al pasito mueve la cadera, mamá Rimo de la música, déjate llevar Y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y bailalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Y bailalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Y bailalo como Shakira Es el Maxi Remix El más perraco Que no te atreves a superar eso, me joder Tranquilo, loco Pa' que no voy a mostrar otra gente Que somos los mayas de perreo